Amigos, nosotros vivimos en una sociedad que cada día nos invita más a emprender. Hoy para hablar de este tema de cómo atreverse también a emprender, a dar ese paso con información y con una investigación también de lo que se quiere hacer, está con nosotros Daniel Suchan, él es especialista en finanzas internacionales. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias, Gustavo, por la invitación. Estábamos viendo cómo prácticamente el 95% de la fuerza de empresas en Centroamérica está en las pequeñas, en las microempresas y también en los emprendimientos. ¿Cómo se evalúa eso? ¿Qué significado tiene? Bueno, primero antes que nada hay que entender que no todo el mundo nació para ser empleado, porque no todo el mundo, digamos, está en eso. Y hay otra gente que quiere hacer sus cosas por sí misma y aventurarse, porque ese es el tema del emprendedurismo, aventurarse a sacar de abajo, digamos, su familia, ya sea por una presión que necesita hacerlo o porque sencillamente tiene las ganas de montar un negocio propio. Digamos que en ese panorama hay muchos micros y pequeñas empresas que sumadas entre todas a ese 95% de gente empleada, ya sea formal o informal, que también es un tema que tiene que ver con el indicador de desempleo. Pero bueno, lo interesante es que hay una gran cantidad de centroamericanos que están volcados a poder hacer un negocio para ellos mismos, ya sea algo muy pequeño en el garaje de su casa o ya cuando ya tienen algo más grande, alquiler de un local, tienen dos, tres, cuatro empleados que los ayuden o colaboradores. Entonces, por ahí va lo bonito de ser este tema del emprendedurismo en Centroamérica. ¿Y cómo atreverse a emprender, dar ese paso? Bueno, hay dos opciones. Está la primera cuando sientes la necesidad que tienes que hacerlo porque no conseguiste trabajo, la situación laboral en tu país no está de una buena manera, digamos, bien fácil para conseguir empleo. Entonces, por una necesidad creas ese empleo. Y por otro lado vienen las personas que quieren hacerlo. Y estas personas que quieren hacerlo toman una decisión interesante en su vida porque mucha gente cree, Gustavo y para los amigos televidentes, que cuando uno es emprendedor se le hace más fácil todo. Tiene más tiempo o cree que es el dueño de su tiempo o de sí mismo. Y al contrario, es mucha más responsabilidad. Los trabajos son de lunes a lunes, ya a veces no hay horarios. Entonces, hay sus complicaciones y no es tan fácil. ¿Cómo decirle a los centroamericanos que se atrevan a emprender? ¿Cuáles son las fases, por ejemplo, para poder hacer un emprendimiento? Yo siempre he dicho a los muchachos que les damos, digamos, las diferentes charlas y simposios es que el tiempo es ahora. O sea, cuando uno piensa y piensa y piensa y posterga ese emprendimiento, prácticamente pasan los años y nunca hace nada. Al contrario, uno tiene que hacerlo hoy. Y puede ser que esa idea yo la tenía y me la copió. Y te la copió. Porque a veces mucha gente cree, Gustavo, que hay que copiar lo bueno. Al contrario, hay que modificar lo bueno y hacer cosas interesantes y que sean diferenciadoras. O sea, si voy a vender zapatos y el otro vende zapatos, ¿de qué manera me diferencio yo con el que está en la misma cuadra o en la misma urbanización para vender esos zapatos? Sí hay que tomar mucha responsabilidad en todo esto, porque cuando uno crea una empresa, así sea pequeña, tiene que llevarla bien como una tacita de plata. Tiene que estar claro en sus ingresos, tiene que estar claro en sus egresos y tiene que ceder. Ceder significa que no puede estar entrando a gastar de más porque está utilizando sus pequeños ahorros o los préstamos que gracias siempre son familiares en servicios, en bienes, o lo vas a gastar en inmobiliario de tu oficina. Yo siempre le he dicho no gasten en algo innecesario. Al contrario, para crear una empresa, una pequeña y mediana empresa, siempre se toman entre 3 a 5 años para que puedan salir a flote, para que tengan retorno sobre inversión y siempre estar tranquilos, tener los pies sobre la tierra, estar calmados. Hay días malos, hay días buenos, pero siempre es muy bonito cuando al final de la semana uno voltea y dice ¡Wow! Toda esta semana lo hice con un emprendimiento mío, ya sea pequeño o ya sea grande. O sea que si hay salida, si hay salida también para las crisis, sobre todo en los países de Centroamérica. Hemos visto a lo largo de los últimos meses que han habido algunas crisis que pegan a unos países más que otros, pero todo emprendimiento tiene sus pros y sus contras. Cuando así tú tienes la posibilidad de ser menos burocrático para tomar decisiones, tienes que ser ágil para tomar la decisión. Entonces no te puedes dormir en los laureles y siempre tienes que estar pensando en que al día siguiente siempre las cosas van a mejorar y ser emprendedor es algo muy bonito, pero con una responsabilidad que conlleva buena disciplina, entendimiento y los pies sobre la tierra. Y atreverse, que es lo más importante. Y atreverse porque es el momento de ahora, no patear la ola. Gracias Daniel, gracias por tu participación, por estar acá compartiendo con nosotros. Los lunes hoy un tema diferente, un tema mucho más fresco que no tiene que ver tanto con las noticias, también con la preocupación de la gente de dar ese paso para emprender. Muchas gracias. Con mucho gusto, muy bonito, de verdad. Se los recomiendo, muy bonito, pero con responsabilidad. Así es. Los emprendedores en Centroamérica, hoy conversábamos sobre, bueno, cómo hacer para dar ese primer paso y atreverse a emprender. Amigos, con este...